Un día más. Desayuno en familia, CrossFit, la oficina. Organizar la agenda, establecer prioridades, reunión de equipo, a trabajar. Almuerzo rápido, tráfico, check-in por internet, primera clase. Reunión ejecutiva, firmar contrato, cena de negocios, misión cumplida. Sin reclamar. Mañana, un día más. Este es el mundo real de la construcción. Este es el mundo real. Este es el mundo case.